en las últimas semanas donde tú has sido el centro de atracción de una supuesta relación con Mozo López Pará. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay alguna relación con el reconocido cantante urbano? Mozo López Pará. Estamos trabajando juntos. Trabajaremos juntos. En el escadrón, que eso también es lo que muchas personas no saben, él tiene un papel muy importante conmigo en la película, nos hemos tenido muchísimas veces. Y por el momento lo que te puedo decir, Mozo López y yo, estábamos juntos, en el escuadrón, en el escuadrón, en el escuadrón, en el escuadrón. Hace el paso de los días circuló un video donde estaban juntos, obviamente no agarrado de mano ni nada por el estilo, pero donde la gente entendía que ya era una confirmación a una posible relación entre ustedes. La gente puede ser libre de expresión, puede pensar lo que quiera. En su momento, si tengo que decir que estoy con él, lo diré, si en su momento también decir que no estoy con él.